Yo estaba solo Un día muy triste Creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar mi dolor Y estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, ya olvidar, ya olvidar mi dolor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti No siento tristeza Ni dolor Pues soy muy feliz Me está en la vida Y yo estoy en la vida Y yo estoy en la vida Y yo estoy en la vida Me extrañaba, creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste, ya se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar, ya olvidar, ya olvidar mi dolor Con tu amor, se fueron mis penas y llegó la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor, pues soy muy feliz Pero con tu amor, se fueron mis penas y llegó la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor, pues soy muy feliz Pero con tu amor, se fueron mis penas y llegó la felicidad Gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor, pues soy muy feliz Pues soy muy feliz, pues soy muy feliz Con tu amor